¡Vamos! 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 Esta asignación tradicional. ¡Reciben a los penales de Catrata con buen abrazo por favor! Aquí viene este ganador que le decía el que tiene más campeonatos en la historia, don Jaripeo. Y aquí trae algunos monos que usted conoce ya que hicieron historias como es el famoso. Por un poquito, bienvenido don Alfonso, a la clara lista, Tris Senor. Aplaudenle más fuerte, por favor, públicos, a sus jinetes colas. Porque se enfrentan a jinetes de Oaxaca. Y bueno, aquí vienen los jinetes que comanda el rayito de San Antonio, tijeras, niños, fantasía, gatos del sitio, sobra. ¡Ah, mi querido Dios, se que apierta tu puerta! Pues siempre felicite hoy. Te lo pedimos humildemente con cinco los jinetes, galberos y caporables, los que estamos en ese ruedo. Así sea, señor Dios. ¡El apoyo del público, bienvenida! ¡Nos vamos con la primera del congreso! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señores! ¡Suscríbete! 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 ¡Muera! 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 Está ganado, está ganado! ¡Muera! 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 ¡Hemos ganado de men산 yargando! ¡Muera! ¡Muera y el aplauso! ¡Pue essential! ¡Fueillido de Llevo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Quién estás, Samira! ¡Muera, el cuerpo de Llevo! ¡Me ganaste de un amigo, cabrudo! ¡Amigas, teniendo! ¡Muera, el respaldo! ¡Muera, el salido de Llevo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!